5 Minutos en Compañía del Espíritu Santo Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández 24 de Noviembre En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Espíritu Santo no consiente la mediocridad, siempre quiere llevarnos a algo más. El martirio es una muestra de lo que puede llegar a provocar el Espíritu Santo. Por eso, la Iglesia nos propone recordar a los mártires de distintas regiones de la tierra, para reconocer la acción del Espíritu Santo, y para estimular nuestra entrega. Hoy recordamos a los 117 mártires de Vietnam. Esos mártires son personas con diversas condiciones y estados de vida. Obispos, sacerdotes, catequistas, padres de familia, profesionales, pescadores. Así vemos que, en cualquier situación que vivamos, es posible entregarlo todo. Cada uno de nosotros, en la tarea que le toque realizar, puede dejarse tomar por el Espíritu Santo y dar la vida en esa tarea generosa. Uno de estos mártires, llamado Pablo, decía con firmeza, en medio de los tormentos espantosos que le hacían sufrir, A pesar de las crueles persecuciones que buscaban amedrentar a los pobladores para que no se hicieran cristianos, hoy la Iglesia de Vietnam ya tiene unos 6 millones de fieles cristianos. Por eso, ninguna circunstancia adversa debería hacernos pensar que no vale la pena entregarse, que nada puede ser mejor. Que nuestra entrega es inútil. Ninguna lucha llevada con amor será infecunda, más allá de lo que nosotros lleguemos a ver con nuestros ojos. Por eso, cuando nos parece que sufrimos inútilmente, invoquemos al Espíritu Santo y dejemos que Él bendiga ese dolor. De esa manera, nuestro sufrimiento dará frutos preciosos. Los mártires nos impulsan a entregar la vida cada día. Es posible si nos dejamos impulsar y fortalecer por el Espíritu Santo. Oración Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaleceme, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Gracias por acompañarme. Hasta mañana.